A veces soltar el pasado puede ser difícil, pero en el momento que lo hagas, te liberarás de todas las cargas que te impiden avanzar. ¡Eso! Cree en ti y lo vas a lograr, te lo dice tu amiga de siempre. ¡Yarita, Yarita! ¡Licen! ¡Yarita, Yarita! ¡Licen! ¡Yanarico! ¡La chinguita del amor! Si tú te vas, amor, me corto las venas. Si tú me dejas, amor, prefiero morirme. Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado, y ahora me quieres dejar. Dime que he fallado, si nada te ha faltado, dime, dime por qué quieres marcharte. Dime en qué he fallado, si nada te ha faltado, ¿ahora por qué quieres marcharte? ¿Por qué? ¿Por qué? Papucho Internacional, Willy Rojas, acompaña mi dolor. Si tú te vas, amor, me corto las venas. Si tú me dejas, amor, prefiero morirme. Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado, y ahora me quieres dejar. Dime que he fallado, si nada te ha faltado, dime, dime por qué quieres marcharte. Tanto insistes en irte, pues lárgate, anda, es tu valias la pena, ahora ya me das pena. Tanto insistes en irte, pues lárgate, anda, es tu valias la pena, ahora ya me das pena. Vuelvanse, 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 vuelvanse. ¡Vamos! Las palmas arriba, ¡eso! Arriba la mano, ¡eso! Las manos arriba, ¡eso! ¡Sé es la vida, no me das pena! ¡Dónde está la cerveza! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Lo cantamos, el himno. Y me dejas hablar con nadie Y siempre muy celoso Los chiquitos son mis amigos Hay amigos que me van a amar Celoso, celoso, celoso eres Celoso, celoso, celoso eres ¿Dónde están? ¡Ey! ¿Por qué eres tan celoso? Mili, yo no soy celoso Ellos son solo mis amigos Yo cuido lo que despido, nada más Entienden, por favor Mili No seas tóxico Ahora resulta que yo soy tóxico Estos son los hombres, amiguitos Yo sufrí para conquistar de mí ¿Cuántas noches no he dormido? ¿Cuántos puñes he vendido? ¡La cantamos! No me dejas hablar con nadie Y siempre muy celoso Mis chiquitos son mis amigos Amigos que me van a amar Celoso, 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 celoso eres Celoso, celoso, celoso eres Celoso, celoso, celoso eres Celoso, 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 celoso eres Y esto dice ¡Ey! ¡Muy Cagose! ¡Muy Cagose! ¡Muy Cagose! ¡Muy Cagose! ¡Hermate! ¡Arriba! 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 ¿Dónde será que es hermosa el oliva? ¡Saltamos arriba! ¡Saltamos! 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 ¡Eso! ¡Saltamos! ¡Eso! ¡Saltamos! 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 ¡Eso! ¡Saltamos! Si supieras lo que hice para tu amigo ¡Déselo! 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 ¡Como quiero abrazarte! ¡Déselo! ¡Abrazarte mi amor! ¡Sigue a todos ellos! ¡Te amo mi amor! ¡Te amo con todo mi corazón! ¡Yo no sé qué harías sin dolor! ¡Sin dolor! ¡Yo me moriría por tu amor! ¡Realidad y media! ¡Hey! ¡Puévanse! 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 ¡Para toda la gente enamorada! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Let's go! ¡Para la gente que no sabe zapatillas hay igual! ¡Algo imposible! ¡Let's go! ¡En los controles! ¡Lipa! ¡En el tiempo! ¡Puévanse! 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 ¡Locándanos! ¡Si supieras lo que hice por tu amor! ¡Muy bien! ¡No estás tú! ¡Puévanse! ¡Si supieras tanto quiero abrazarte! ¡Vá! ¡Y tenerte a abrazarme, mi amor! ¡Qué dices, mi amor! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo! ¡Díselo! ¡Te amo con todo el corazón! ¡Yo no sé qué harías sin tu amor! ¡Sin tu amor, mi amor! ¡Yo no moriría por tu amor! ¡No estás tú! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Así! ¡Y las palmas arriba! ¡Esto! ¡Lasasas arriba! ¡Esto! ¡Palmas arriba! ¡Esto! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Soltando, soldando! Solta ¡Solta! 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 ¡La gente está en la cruz! Una vez en la ciudad a las mujeres Una vez en la ciudad a los valores Una vez en la ciudad a las mujeres ¡No me, no me, no me ¡Ay mentira, mentira! No dices que lloro por tu amor Eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tú viste mala conmigo, sí Por eso ya no te quiero Dices que lloro por tu amor Eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tú viste mala conmigo, sí Por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tú viste mala conmigo, sí Por eso ya no te quiero Dices que volando, dime chupando Chúpate la placa de mano Solamente 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 Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero ¿Por qué porque yo me hur 여기에 la tieorang de Trabajo%&%&%&%&&%%&%&%&%&&%&%&%&&%&%&%&%&&%&L%&%&&&%&&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&m&%&%&&%&%& x&%&%&%&%&%&%&%&&%&&%&&%&% abrirVesforoa n%&%&%&%&%&%&%&%&%&!%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&$$&&$&&&%&% ¼Y'a por eso ya no te quiero Me engulfo mi vida No me engañe ¡Rico! ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Algún día se va a cerrar Puro asentado Puro asentado Puro asentado Puro asentado Puro asentado Mira como toca a Pauli Mira como toca a Pauli Mira como toca a Pauli Córete, córete, córete Boco de fuego Bocita de caramelo Cuando caminas Siento que desfallecer Ay 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 amor Mujer como tu no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mi Cuando caminas Todas miran por ti Y siénteselo cuando te ríes con la batalla Amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? A la cervecero, salió a mi, a mi ¡Cuéntanos, cuéntanos! ¿Qué es eso? ¡Cuéntanos, cuéntanos! ¡Eso! ¡Cuéntanos, cuéntanos! ¡Eso! Un poquito de caramelo ¡A la verdad! ¿Qué está sonando? ¿Por quién estará sonando? ¡Esta huella es tira! ¡Esta huella es tira! ¡Eso! ¡Esta huella es tira! ¡Céntalo, cántalo, 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 cántalo Ojos de fuego, de placa, de caramelo Cuando caminas siento yo desvanecer ¡Ay, ay, ay, ay! Amor, tengo que el turno, tú no hay Quedaría por tu amor No tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti ¡Ay, ay, ay! Y cierto será cuando te ríes con él ¡Basta ya, amor! Cuando resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía ¡Basta ya, amor! Cuando resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía ¡Basta ya, amor! No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía ¡Ey! ¡Muévanse! 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 ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Muévanse! 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 Divulceamos, conseguiste lo que anhelabas Fuiste mía durante tanto tiempo Sin embargo, no me comprendí Este amor que yo te ofrecía Fue sincero, no te convenció Este amor que yo te ofrecía Fue sincero, no te convenció ¡El mix, el mix del ochenta! ¡Arriba, arriba! ¡Francí yufra! ¡Producciones yufra! ¡Esto es Bolivia! ¡El mix del ochenta! ¡Alecidora, pura sangre! ¡Hallamos, hallamos! Sin ningún consuelo, desilusionado Así me dejas, compañera mía El tiempo ya se encargará De escucharte así ¡Márchate, mujer! ¡Salud, salud! ¡Producciones yufra! ¡Estamos hallando el mix del ochenta! ¡Aquí está, aquí está! ¡Ahí está, que se un buen ahora, carajo! ¡El mix del ochenta! ¡Estrena a nivel mundial! ¡Otro es chiquito! ¡De pura sangre! Sin ningún consuelo, desilusionado Sin ningún consuelo, desilusionado Así me dejas, compañera mía El tiempo ya se encargará De juzgarte a ti ¡Márchate, mujer! La gente más alegre ¡Ey! Y ese es el mix ¡El mix de los ochenta! ¡Seguimos recordando! ¡Seguimos recordando! ¡Eso sí! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Chico! ¡Wey! ¡Pura sangre! ¡Pura sangre! ¡Pura sangre! ¡Y el mix! ¡El mix! ¡Chico, chica! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí! ¡Vuelvanse! 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 Al fin regresaste Pero ya casada Me dices que vives Mal con tu esposo Ay, no sé qué voy a hacer Con esta mala mujer Teniendo marido Viene a buscarme Porque te enteraste ¡Oye! Que sigo soltero Ay, no sé qué voy a hacer Con esta mala mujer Teniendo marido Viene a buscarme ¡Arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Aquí lo vas a ver! ¡El mix! ¡El mix! ¡El mix! ¡El mix! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! Y las palmas arriba Y las palmas arriba ¡Chico, chico! ¡Pura sangre! ¡Pura sangre! ¡Eh! Oye Cholita Dígame Ahora sí vienes a buscarme Ahora sí vienes a buscarme ¿Por qué te enteraste ¿De quién? Que sigo soltero ¡Hala miércoles! Allí regresaste ¿Cómo? Pero ya casada Le dices que vives Bajo tu esposa ¡Ay, no sé qué voy a hacer! Con esta mala mujer Teniendo marido Vienes a buscarme 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 ¿Por qué te enteraste? Que sigo cholero ¡Ay, no sé qué voy a hacer! Con esta mala mujer Teniendo marido Vienes a buscarme ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Corazón! 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 ¡Ya no llores, corazón! ¡Ya no llores, mal! ¡Pero! ¡En mí! ¡En mí! ¡En ochenta! ¡Para los arriba, no! ¡Cállate, bonito! ¡Eh! 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 ¡Ahí! Quiero que canten la gente de Batañas ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Corazón, corazón! ¡Qué pasó! ¿Qué te pasa pues, corazón? ¡Corazón, corazón! ¡Qué te pasa pues, corazón! ¡La gente va a ser alegre! ¡Todo mal tiene, remedio! ¡Sólo la muerte no tiene! ¡Todo mal tiene, remedio! ¡Sólo la muerte no tiene! ¡Y la gente va a ser alegre! ¡Eh! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Qué te pasa, corazón! ¡Ya no llores, corazón! ¡El bis! ¡El bis! ¡Del ochenta! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Qué te pasa, corazón! ¡Sigue soñando! ¡Un brazo! ¡A los amantes de fotos! ¡Vamos, Wilson! ¡Jelly! ¡Dice! ¡Dice! ¡Dice, dame cuenta! ¡Qué, qué! ¡Que ya tienes otro dueño! ¡Qué te loco es como me has querido! ¡Amalo pues como me has amado! ¡Cuidado sin contraicionarlo! ¡Cómo a mí me has traicionado! ¡La gente va a ser alegre! ¡La gente va a ser alegre! ¡El bis! ¡El bis! ¡El bis! ¡El ochenta! ¡Dónde! ¡Ahí! ¡Dónde! ¡Ahí! ¡Eso sí! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Sigue sonando! ¡Sonando! ¡Una sangre! ¡Sigue los éxitos! ¡Para las chicas enamoradas! ¡Dónde están! ¡La mancha va a salir! ¡Arriba! ¡Vaile su dios! ¡Y dónde están las solteras que no quieren a ti! ¡Vaya! ¡Llevarme la mano! ¡Siento tu perfume en mi amanecer! ¡Cantida y sirena! ¡Luna encantadora! ¡Quiero yo tenerte muy cerca de mí! ¡Así podría amarte con sinceridad! ¡Tú no son! ¡Luna chica para arriba! ¡Eso! ¡Luna chica para arriba! ¡Eso! ¡Luna chica para arriba! ¡Eso! ¡No te gusta Ruscaya! ¡Cantanados! ¡Vieron a dar los corazones decepcionados! ¡Llevarme la mano! ¡Esa persona que no quiere saber el amor! ¡Llevarme la mano! ¡El amanecer! ¡No lo viseen! ¡Cantida y arbete! ¡No lo v new diciendo! ¡Muna encantadora! «Quiero yo tenerte muy cerca de mí! ¡Así podría amarte con sinceridad! ¡Arriba la chica! ¡En la chica van a abrir! ¡Eso! ¡Se le trastó a la ría! ¡Eso! ¡McChina van a abrir! ¡Eso! ¡Llevarme la espada! ¡Llevarme la espada! Quiero tenerte entre mis brazos, acariciar a tu lindo cuerpo y viviré solo para ti, por ti. Quiero tenerte entre mis brazos, acariciar a tu lindo cuerpo y viviré solo para ti, por ti, solo por ti. ¡Vamos a seguir bailando! Con el lado de Chisina de Julián, con el corazón del corazón, gracias a todas las sonreras, gracias. Gracias a la gente Julián, con la esquina, la vida de los dulces de Julián, para los que nos van a hacer. ¡Eh! Y una mano salida, ¡eh! Y un beso salida, ¡eh! Y un beso salida, ¡eh! Y una mano salida, ¡eh! Y arriba las pulmétricas. ¡Eh! ¡Cinturina! 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 ¡Cinturina la vacita! ¡Cómo dices! ¡Díselo! Oye chiquilla que es lo que hiciste Te sueño en las noches de día, pienso en ti Hay mujercita que me abrace No se que me pase, soy loco porque Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera Radio TV Asilio Para aceptar producciones en toda Bolivia Y para Zulma, Huaca y Brasil Para toda la febrera maravillosa de Bolivia Allí hablamos Como dice Sartano Sartano, Sartano Sartano, Sartano Sartano, Sartano Sartano, Sartano Al vecino Sin tu vida, Calejita Sin tu vida, Calejita Calejita Sin tu vida, Calejita Como dice todo el mundo Oye chiquilla que es lo que hiciste Oye mi amor, vívelo Si la noche sería pienso en ti Hay mujercita que me habrás hecho No sé qué me pasa, soy rojo porque Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Cuenta que eres hechicera, hechicera, hechicera Disfruta Cuchiza de la vida Y valora lo que crees Si, te lo dice Hugo, la vida De Dios Porque el destino es una sola Carteo de plano llega Ni copilero, ni fortuna Y salva se te toca Lo que soñaste con esta vida Ser tan bien importante Por su amigo, nadie sabe Para ti el mundo te apagas Si tienes la dieta, guástate No seas duro Pusate la vida Sírvete Y báilate Que la vida es una sola Porque nada llevarás Cuando te mueras Que la vida es una sola Porque nada llevarás Cuando te mueras Que la vida es una sola Que la vida es una sola Que la vida es una sola Porque el destino es una sola Tardeo de plano llega Ni copilero, ni fortuna Que salva se te toca Porque solo estoy con esta vida Sé tan bien importante Hoy es un amigo, nadie sabe Para que el mundo trabaja Si tienes la dieta, ya está tarde No seas duro Búzate la vida, sírvete y báilate Que la vida es una sola Porque nada llevarás cuando te fueras Que la vida es una sola Porque nada llevarás cuando te fueras Nuestra cumbia Es su verdadera esencia Con los clásicos de siempre Cliver y su grupo Coralí Así, así, así mi amor Tanto soporta esta desventura Por aquel amor De tus amarguras Y resentimientos Tanto resistí Por tu amor, por ti Ahora ya me voy Todo lo he perdido Luchando por tu amor Como la ceniza Queda en el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarnos Como la ceniza Queda en el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarnos Cenizas de amor Quedan Cuando mi mente renuncia Y mi corazón Me pide el último intento Elba Así, así mi amor Tanto soporta esta desventura Por aquel amor, de tus amarguras y resentimientos Tanto resistí, por tu amor, por ti Ahora ya me voy, todo lo he perdido Luchando por tu amor Como la ceniza que teñe el pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de amarnos Como la ceniza que teñe el pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de amarnos Y llega con más ritmo y sabor Este es tu grupo ¡Cúrpura! Así, así, así mi amor Un día estás tú conmigo Otro día estás con otro De brazo en brazo andas sin pesar Roca, así es que se enamoré Sacabuetera, eres tú Engañera, eres tú Aventurera del amor No voy a caer en tu trampa Y coactivo Records Juliaca Perú Un día estás tú conmigo Otro día estás tú conmigo Otro día estás con otro De brazo en brazo andas sin pesar Roca, así es que se enamoré Sacabuetera, eres tú Engañera, eres tú Aventurera del amor No voy a caer en tu trampa Ahora sí De la identidad De la identidad Hoy a la moda ¡Ey! ¡Rima! ¡Para ver! ¡Rip, pa! ¡Rip, pa! ¡Rip, pa! Si ya no quieres seguir conmigo Anda, vete, vete para siempre Si tú quieres seguir conmigo A mi corazón me da importar Te quedas conmigo, chiquita O te vas con nosotros Decídete, mi amorcito No juegues conmigo Si tú me quieres Dímelo Si no me quieres Dejame Decídete, mi amorcito No juegues conmigo Si tú me quieres Dímelo Si no me quieres Déjame Decídeme La paz Por Uruguay Chabamba Si Sucre Santa Cruz Y toda Bolivia Amor Los rimas ¡Rip, pa! ¡Rip, pa! ¡Rip, pa! Si ya no quieres seguir conmigo Anda, vete, vete para siempre Si tú quieres seguir conmigo A mi corazón A mi corazón me dañe, por favor ¿Te quedas conmigo, chiquita O te vas conmigo, chiquita Decídete, mi amorcito No juegues conmigo Si tú me quieres Dímelo Si no me quieres Déjame Decídete, mi amorcito No juegues conmigo Si tú me quieres Dímelo Si no me quieres Déjame Esto es Para ti Amorcito Lócrimas Con amor Ahora que te vas ¿Qué, mi amor? Sola me quedaré ¿Qué pena? Vieron Tú volverás Para casarnos Por el compromiso Sí, mi amor Irás a trabajar Trabajaré Solo por un año Con dinero Llegando comprarás Amor Vestido de novia Matrimonio Ya llego Bailaremos Suegrita Matrimonio Ya llego Tomaremos Suegrito Matrimonio Ya llego Bailaremos Puñadas Matrimonio Ya llego Tomaremos Puñados A mi regreso A mi regreso Nos casaremos Amor mío Con el grupo Lágrimas Ahora que te vas Que, mi amor Sola me quedaré Sola me quedaré ¿Qué pena? Vieron Tú volverás Para casarnos Por el compromiso Si, mi amor Si, mi amor Irás a trabajar Trabajaré Solo por un año Con dinero Llegando Llegando comprarás Amor Vestido de novia Matrimonio Ya llego Bailaremos Suegrita Matrimonio Ya llego Tomaremos Tomaremos Suégrito Matrimonio Ya llego Bailaremos Puñadas Matrimonio Ya llego Tomaremos Puñados Los controles Para las Chutas Chutas Bolivia Esta noche bailarán Chicas y chicos cantarán Todo el mundo tomará Todo el mundo gozará Chicas lindas cantarán Chicas lindas cantarán Las chicas fanáticas Amanecerán bailando Chicas lindas Esta noche bailarán Chicas lindas Somos tu grupo sagrado Chicas lindas Esta noche bailarán Chicas lindas Chicas lindas Somos tu grupo sagrado Para todas las chicas Para todas las chicas Para todas las chicas De sagrado Chicas lindas Chicas lindas Vuelva la cadera Vuelva la segunda Vuelva la cadera Así, así, así Esta noche bailarán, chicas y chicos cantarán Todo el mundo tomará, todo el mundo gozará Chicas lindas cantarán, chicas lindas cantarán Las chicas fanáticas amanecerán bailando Chicas lindas, esta noche bailarán Chicas lindas, somos tu grupo sagrado Chicas lindas, esta noche bailarán Chicas lindas, somos tu grupo sagrado Chicas lindas, esta noche bailarán Chicas lindas, somos tu grupo sagrado Chicas lindas, esta noche bailarán Chicas lindas, somos tu grupo sagrado